Cuidado Te estás alejando de Dios Dios mío Bienaventurados Los que tenemos el privilegio de estar en la casa de Dios ¿Por qué le digo que es bienaventurado el que está en la casa de Dios? Porque tiene la oportunidad de que Dios le hable Cuidado Te estás alejando de Dios Hay palabras que los sacuden a uno de una manera terrible Porque a veces uno piensa que todo está bien Que todo va bien Hasta que Dios se nos cruce en el camino y nos dice Cuidado Ten cuidado Entiéndelo Ten cuidado El diablo no está jugando El diablo quiere destruir los cristianos Quiere destruir la iglesia Te lo voy a poner así más claro Te quiere destruir a ti Y le voy a invitar que por favor abran la Biblia En el Evangelio de Lucas Capítulo 10 Aleluya Oh gloria a Dios No hay cosa más bella que ver un ser humano convertirse a Cristo Escuche bien esto que voy a decir Verlo convertirse Y empezar a caminar con Jesús De una manera extraordinaria Cuando la gente está recién convertida Alaba a Dios sin que se lo pida Usted lo ve lleno del Espíritu Santo Quiere llegar temprano a los cultos Santo Lo primero que hace es venirse al altar El patrón le dice Vas a salir a las 8 de la noche Y el rápido le dice No puedo Tengo culto en mi iglesia Llega la visita y le dice Oiga madre Te llegué de sorpresa Lo siento porque yo voy para la iglesia Si quieres ir conmigo me acompañas Y si no Vienes otro día Cuantos lo alaban todavía Cuantos lo siguen adorando Usted entiende por donde es que vamos hermanito Así es cuando uno se convierte Cuando uno se convierte es una cosa maravillosa Uno quita todo lo que le estorbe Para estar en la casa de Dios Todo Y espera que esta noche se va a poner bueno esto ¿Sabe? No hay quien lo detenga No hay quien le cause estorbo No Uno dice Yo voy para la casa de Dios Mira Todo lo que Todo lo que interrumpa Mi relación con Dios Está cancelado Y yo me imagino el Señor con una sonrisa Ese es mi siervo Ese es mi sierva Gloria a Dios Que me pone por encima del trabajo Por encima del patrón Por encima de la cuenta bancaria Por encima del carro Por encima de la casa Por encima de todo Alaba lo que vive Yo soy el primero Ay pero que pasa Que pasa Que cuando ya se acostumbra Empieza con un mal hábito Llegando tarde a los cultos Y de momento le sale Cualquier compromiso A la hora de culto Y cancele el servicio Dice No, no, no voy para la iglesia El Señor lo sabe Y me entiende Y el Señor le hará Le hará en el cielo No te entiendo Porque tú no eras así Estás cambiando Ese no es el que yo cambié Ese no es el que yo transformé Ese no es el que yo llené Con el Espíritu Santo Ese no es el que danzaba En el Espíritu Pero hoy es un témpano De hielo en la iglesia Alaba a los que Él vive Que nadie te apague El fuego de Dios En la vida espiritual Hermanos Que nadie te apague La unción que Dios te ha dado Que nadie te quite La autoridad Que el Espíritu Santo Le dio a la iglesia Nadie ¿Sabe qué le dijo Pablo A los tesalonicenses? No apaguéis el Espíritu ¿Y cómo está la iglesia? ¡Apagada! Pero aquí hay unos cuantos En sentido Y que están ardiendo Conmigo aquí Aquí hay un remanente Y no solamente Los que estamos aquí Hay miles Que están a través De las redes sociales Y a través de radio Y televisión Que están determinados Arteren el poder Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Lucas capítulo 10 ¿Todos lo tienen? Lucas capítulo 10 Verso 38, 39, 40, 41 Pero vamos a empezar Desde el 38 Aleluya Gloria a Dios Esta era una familia Una familia Muy pero muy Apreciada Por Jesús Era una familia Privilegiada Era una familia Muy especial Eran personas De confianza De Jesús A Jesús Le encantaba Irse a comer Las pupusas Los tacos Les estoy hablando De esta manera Para que me entiendan Mejor Las arepas En la casa De Marta y María A Jesús Le encantaba Y yo no sé Si a ti te encanta Que Jesús Este cerca De ti A mí me fascina A mí me encanta No hay nada No hay nada más glorioso Que tenerlo cerquita Que tú vas Para el trabajo Y tú sientes Que Él va contigo Que tú estás En la casa Y tú sabes Que Él está ahí Contigo Que vienes En la iglesia Vienes a la iglesia Y sabes Que estás sentadito Allá a la par tuya Que esta noche Es una cosa linda Y dice la Sagrada Escritura En Lucas capítulo 10 Versículo 38 Aconteció Que yendo de camino Me encantan esas cosas A mí Entró en una aldea En un pueblito En un cantón Entró Jesús Y una mujer Llamada Marta La recibió En su casa Vaya por favor Prestando atención A todo lo que vaya Diciendo la palabra Una mujer Llamada Marta Le recibió En casa Yo quiero que Vaya conmigo En las alas De la imaginación Cómo era Marta Cuando empezó A conocer a Jesús Oh por favor Hermano Eso era un Espectáculo Glorioso Llegó Jesús Aleluya Gloria Que nos vas a decir Que nos vas a predicar Que consejo Me vas a dar Estoy aquí Para recibir Todo lo que tú Me tengas que decir Esa era Marta Esa era Marta Esa era Marta Sin duda alguna Hermano Era un Era un momento Especial Cuando Jesús Llegaba a la casa Todo se cancelaba Todo se detenía Porque había llegado Porque había llegado Jesús Todo se posponía Ay iba a lavar los platos Pero lo voy a hacer Después que se vaya Jesús Iba a lavar la ropa Pero lo voy a hacer Después de que se vaya Jesús Oh gloria Hace un hombre Iba a ir a hacer Un mandado Pero lo voy a hacer Hasta que Jesús Se vaya Esa tenía que haber sido Marta Al principio Hermano Pero que pasó Y es ahí Donde yo le digo A este pueblo Ten cuidado Que te estás Alejando de Dios Esta mujer Marta Que lo había recibido En la casa Ahora hay una mujer Fría Le daba lo mismo Que Jesús llegara O no llegara Ya no le sorprendía Ya no sentía Algo especial Ya no tenía La atención Que Jesús merecía Ya a Marta Le daba igual todo O sea Marta Se estaba Acostumbrando Como le pasa A muchos evangélicos En la iglesia Que empezaron bien Y están terminando mal Adora lo que él vive Aleluya Hermano de mi alma Te voy a decir Te voy a decir algo En esta noche Este camino No es como lo empieza Sino como lo terminas Alábalo Es mejor Es mejor que hayas Empezado cogiendo Pero que termines Caminando recto Delante de Dios Es mejor Que hayas empezado Con un montón De defectos En tu vida Pero que en esta etapa De tu vida Seas un mejor Seas un mejor cristiano De lo que fuiste El año pasado Oh gloria a Dios Que si en un tiempo Amabas a Jesús En esta noche Tienes que estar Locamente enamorado De él Alaba lo que él vive Que si antes lo buscaba Hoy esta noche Tú tienes Que ser la persona Que más está buscando A Dios En la iglesia Que si antes Tú cancelabas Cualquier compromiso Que tenía Por venirte a la casa De Dios Hoy tienes que cancelar Todo lo que te estorbe Para venirte A la casa De Dios Síguelo adorando Si puedes Porque él es real Y verdadero Oh Dios mío Te alabo Padre No basta Con recibirle En la casa No basta Con eso No basta Con que digas Tú en esta noche Yo acepte a Cristo Como mi salvador Eso no basta Hermanito Hay que caminar Con él Hay que amarlo Hay que sentirlo Hay que disfrutarlo Gloria a Dios Este evangelio No es una religión Este evangelio Aleluya Es algo extraordinario Hermanito de mi alma Este evangelio Es una experiencia Con el Dios De la palabra Este evangelio Es un nuevo nacimiento Gloria Es un cambio de vida Ay aleluya Es una transformación De la coronilla De la cabeza Hasta la planta De los pies Aleluya El que se encuentra Con Cristo Jamás vuelve A ser el mismo Y no solamente eso Sino que puede decir Lo que decía El apóstol Pablo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y lo que vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Aleluya Y cuando el diablo Lo busca Lo único que encuentra El diablo Es un hombre Muerto al pecado Muerto al mundo Muerto a la carne Gloria a Dios Alaba lo que él vive Que triste Pero que triste Ver un cristiano De esa manera Como le estaba pasando A Marte hermano Que triste Que triste Es que en otro tiempo Tú hablabas en lengua Dios te usaba Danzabas en el culto Y ahora ¿Cómo estás? Eres un témpano De hielo ahí Frío Apagado Que solo te gozas Cuando te prestan El micrófono Alaba lo que él vive Como que si el micrófono Tuviera la unción No La unción La tienes que tener Tú Tú Adóralo Mi alma te alaba Padre La unción La tienes que andar Con micrófono O sin micrófono Ay, 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 ay Alabado sea Cristo Aleluya Ay Dios mío Mi alma te alaba Padre Aquí hay algunos hermanitos Que empezaron bien Y están terminando mal Hay uno Aleluya Gloria al nombre de Jesús Y hoy vengo a decirte Ten cuidado Oh gloria a Dios Te estás Alejando de Dios Te estás apartando De Dios Pero en esta noche Dale gloria a Dios Por su palabra Porque antes de que te termines De apartar Dios se te está Cruzando en el camino Y sabes lo que Dios Te está diciendo Está dejando de amarme Como me amaba Está dejando de adorarme Como me adoraba Está dejando de orar Como antes oraba Está dejando de estudiar la palabra Como en otros tiempos Como en otros tiempos Le estudiaba Estás dejando de congregarte Como muchos tienen Por costumbre Adora lo que él vive Aleluya Oh Dios Que no te pase Lo que le pasó a Marta Lo recibió en su casa Eso estaba buenísimo Pero esto del cristianismo No es que Yo ando a Cristo Aquí en el corazón Hermano Y de repente Jesús te diga Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón Anda lejos de mí Cuando él nos ve por dentro Dice primero es su trabajo Primero es su empresa Primero es su familia Primero es su papá Primero es su mamá Primero es su mujer ¿Dónde estoy yo? Jesús No es plato De segunda mesa Adora lo que él vive Jesús quiere el primer lugar Si usted quiere eso Diga gloria Y dele gloria a él Yo le voy a servir al Señor Hermano Pero mire Si no puedo ¿Qué son esas cosas Con el Señor Hermano? Espérese por favor Vamos a continuar Verso 39 Marta Dice el verso 39 Esta tenía Es decir Marta Tenía una hermana Que se llamaba María Oh María Que especial era María Dos hermanas Con una actitud diferente Por eso es que usted va a ver Gente en la iglesia Que se congregan en la misma iglesia Que tienen el mismo pastor Que oyen los mismos predicadores Pero uno está cambiando Y el otro no Adora lo que él vive Para siempre Esta tenía una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Oh Dios mío María No Había convertido Su relación con el Señor En una costumbre A María ¿Cómo se lo digo hermano? A María Le provocaba Un gozo Inefable Saber que Jesús Llegaba Y ella no quería Perder Ni una sola Oportunidad De estar Sentada A los pies Oyendo Su palabra Aleluya Te alabo Padre Santo Te alabo Jesús María 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 Tenía un hambre De Dios María Tenía un hambre De la palabra María Se sentaba En la En donde Estaba Jesús Y decía Dios mío Háblame 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 Yo quiero que me Aministe con tu palabra Gloria a Dios Mira hermanito Bienaventurado Los cristianos Que todavía llegan A la iglesia Después de 10 años 20 años 30 años Y todavía se sientan A oír Palabra de Dios Y no solamente a oír Sino a disfrutar Alábalo Ay santo te alabo Esto se está perdiendo En las iglesias hermanos Bendito sea el nombre De Dios La gente llega a los cultos Y en medio del culto La gente está bostezando La gente está pensando En el trabajo Está pensando en el negocio Que el Señor Reprenda al diablo Mira cuando vengas A la casa de Dios Siéntate a los pies De Jesús Aleluya Alábalo Ay santo Te alabo Padre Yo sé mi hermano Que hay miles y miles De ustedes Que están a través De radio y televisión Y que están oyendo Esta palabra Aleluya Y a pesar de la batalla Y las pruebas Que están llevando Y la oposición Que el diablo Ha puesto en los últimos días Yo sé que hay pueblo De Dios todavía Que tiene hambre De esta palabra Hambre de esta verdad Oh gloria a Dios Y que no pasan Desapercibida Una oportunidad Que tienen De oír palabra De Dios Y le tengo Buenas noticias Esa es la gente Que cambia Esa es la gente Que es llena Del Espíritu Santo En las iglesias Esa es la gente Que es santificada Sabes porque es santificada Porque Jesús dijo Santificalos en tu verdad Tu palabra es la verdad Le dijo Oh gloria a Dios Cuando tú oyes Esta palabra Esa palabra Te santifica Gloria a Dios Y te convierte De una Marta En una amarilla Aleluya Porque el diablo Es experto hermano En enfriarte En apagarte En volverte Un cristiano tibio Dentro de la iglesia Sin que tú te des cuenta Que el Señor Reprenda al diablo Pero yo no quiero Ser como Marta Yo quiero ser Como María Y yo no sé Si tú quieres ser Como María Aleluya Porque esos son Los que siguen Creciendo Gloria a Dios Alabados El nombre del Señor Wow Que privilegio El de María María sabía Que Jesús Era un Un amigo Fiel De su familia Y que constantemente Lo visitaba Pero Para María No había Un día Que fuese Bueno Cualquiera Para ella Cada momento Era muy especial Era único Santo Dios Solo vea La actitud De María Se sentó A sus pies Y oía Su palabra Y es seguro Que cuando tú Te sientas Oír la palabra Dios va a ir Haciendo algo Extraordinario En tu vida El milagro El milagro No lo hago yo El pastor El milagro No lo hace El predicador El milagro No lo hacen Los hombres Lo hace El poder De la palabra De Dios Aleluya Te adoramos Padre Por ejemplo Hoy es culto Hoy es culto Evangelístico Hoy es culto De niños No Nosotros lo único Que vamos a decir Yo voy para la iglesia A sentarme a los pies Del maestro Porque Dios Nos va a hablar A través de su palabra Dios va a tener Unas palabras Para mí Lleva un vacío Aquí adentro Aleluya Que no lo ha llenado La droga No lo llenó El alcohol No lo llenaron Los placeres No lo llenaron Los hombres No lo pudieron llenar Los amigos Solamente lo llenó Jesús de Nazaret Y yo voy a seguir Yendo a la casa De Dios A llenarme De su presencia Y de su palabra Aleluya Adóralo Adóralo Que el vive Adóralo Cuántos se sienten Como María En esta noche hermano Cuántos vinieron Como Marta Y solo le dijeron A Jesús Aquí estoy Señor Pero me da lo mismo Estar en la casa de Dios Bendito sea el nombre Del Señor Me da lo mismo Que tú estés aquí O no estés aquí Mire hermano Hay veces que el poder De Dios Se está moviendo En la iglesia Y hay gente Que el poder de Dios Se está moviendo Y ellos no tienen Ni tan siquiera Una actitud reverente Al Dios de la gloria Ellos ni tan siquiera Alaban Ellos no pueden aplaudir Ellos no pueden levantar Las manos ¿Sabes por qué? Porque te acostumbraste Gloria a Dios Como Marta No te acostumbres No te acostumbres Aleluya Aprende a vivir Lleno de la gloria De Dios Alabado sea el Señor Convirtamos este lugar En un lugar especial Delante de Dios Hermano Aleluya Mi alma te alaba Padre Yo no sé Lo que va a pasar En este templo Cuando todos Los que vengamos Aquí Vengamos con la actitud Correcta Delante de Dios Y empecemos A ser llenos Del Espíritu Santo Y no te Aleluya No estés Aburrido Ni cansado Ni vengas Con una actitud Irreverente Sino Con una actitud De hambre De hambre De su presencia Aleluya Y el poder de Dios Empiece a manifestar Yo te voy a decir algo Entonces vamos a ver milagros Entonces vamos a ver Que Dios va a levantar A los profetas En medio de su iglesia Entonces vamos a ver La gloria de Dios Manifestarse De una manera Sobrenatural Porque el poder de Dios Ya no se mueve En algunos lugares Por la actitud Que tienen Los que están Adentro de la iglesia Porque la mayoría De los que están Adentro de la iglesia Perdieron el hambre De servirle a Dios El deseo De servirle a Dios Y tienen una actitud Como Marta Gloria al Señor Que están turbados Y afanados En un montón de cosas Menos en servirle Al Dios de la gloria Hoy vengo a repetirte Una vez más A Dios no le deje El segundo lugar A Dios hay que darle El primer lugar Porque cuando Él fue a la cruz Aleluya Alábalo Alábalo Que Él vive Él entregó Toda su vida Por ti Él derramó Su sangre Por ti Santo Sigamos hermanos Cuando yo leo El verso 40 Me da dolor Porque es exactamente Lo que empieza a pasar En los cristianos Que están en las iglesias Que cuando empiezan A perder Cuando empiezan Como dice Apocalipsis Capítulo 4 Verso Perdón Capítulo 2 Versículo 4 Empiezan a dejar El primer amor Lo primero que se nota Es en la forma En que tú hablas ¿Sabes qué dijo Jesús En Mateo Capítulo 12 Verso 34 De la abundancia Dijo del corazón Habla la boca Por eso es importante Con quien tú te juntas Si te juntas Con un chismoso Hace tiempo Sacó a Cristo Del corazón Y es de lo único Que sabe hablar Si te juntas Con un murmurador Todo le pesa Ay hermano Es que Y hay que barrer El templo Y hay que recoger Las sillas Y hay que hacer Algo en la iglesia Hermano O sea Todo es murmuración Queja No sirve a Dios Con placer Con gozo Con alegría Hermano Que privilegio Servirle a Dios Hermano Pero cuando Te estás alejando De Dios Oye lo que Empezó a decir Marta Pero Marta Preocupaba Se preocupaba Con muchos Que hacer Marta Estaba Afanadísima Ocupada Marta Estaba Mire hermano Que quería Los platos Limpios Que quería Cocinar Que quería Hacer esto Jesús Estaba ahí Y acercándose Dijo Señor No te da Cuidado Que mi hermana Me deje Servir sola Dile Pues Que me Ayude Fíjese Por favor Vaya Pensando Con profundidad Ya Marta No tenía Ni tan Siquiera Un espíritu De reverencia A Jesús Sino Sino Que ya Basta Con un Reclamo A mí No me Interesa Que sea Jesús Yo le voy A reclamar Como dicen Algunos Yo no Tengo pelos En la Lengua Pero hay Un evangelista De Guatemala Nuestro muy Amado Evangelista Nobel Pensamiento Que dice Ojalá Tuvieses Es una Peluca Aleluya Aleluya ¿Cómo estaba Marta? Se preocupaba Con muchos Que hacer Ay mi hermano Dios sabe Dicen Algunos Dios Me entiende Dios Conoce Mi corazón Dice Hasta se Inspiran Así Y le agregan Le ponen Flores Él sabe Que yo Quiero Y entonces ¿Por qué No lo hace? No te das Cuidado Que mi hermana Me deje Servir sola Dile Pues Que me Ayude Mira hermanito El diablo Es bien Malo No solo Andaba Mal Ella Sino Que quería Arrastrarse A su Hermana También Yo te voy A dar Un consejo Hermanito Cuando tú Ves a Alguien Que no Está Buscando A Dios Y te Quiere Aconsejar Mal No 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 Le oigas Te Alaba Hay hay gente que se junta con gente que no quiere ya servirle al Señor hermano y al rato también andan igual que no quieren servir al Señor, aleluya no mi hermanito, conviértete tú en un instrumento de Dios para la gloria de su nombre Marta quería que Jesús le dijera a María aleluya y que mandara a María que no la dejara servir sola, pero Jesús bendito sea mi maestro hermano bendito sea mi maestro aleluya sabe porque me encanta tanto el Señor porque Jesús siempre te va a decir la verdad siempre Jesús te va a predicar la verdad si andas torcido te va a decir que andas torcido si andas mal te va a decir que andas mal y si andas bien te va a decir que tú andas bien y que pensaba Marta que Jesús le iba a decir Marta te entiendo varona verdaderamente tú si querés una mujer de trabajo de oficio Dios lo sabe que no es tu culpa Marta te felicito por tu actitud yo te entiendo mejor que nadie Jesús no le dijo eso Jesús pone las cosas en su orden y que piensa la gente que Dios le va a decir un día cuando cuando él venga por su iglesia varoncito yo sé que te descuidaste por el trabajo que tenía y por eso yo te entiendo mi siervo verdad que no puedas ni servirme ni buscarme ni orar ni ayunar ni consagrarte ni ir a los cultos yo te entiendo Jesús no te va a decir eso hermanito Jesús te va a decir si ese trabajo te estorba déjalo y búscame a mí gloria a Dios si ese patrón te quiere dar horas extra dile al patróncito ese que tú tienes culto a esa hora y que tú no puedes perderte un culto en la iglesia gloria a Dios que tú tienes que servir a Dios en espíritu y en verdad y sabes algo cuando tú eliges a Dios Dios también te va en el lugar que te corresponde a ti cuando tú te preocupas de las cosas de Dios Dios se preocupa de lo tuyo gloria alaba a los que él vive Dios cuida de su pueblo si no pregúntemelo a mí yo tenía un trabajo que ganaba 150 59 dólares a la semana y me salió un trabajito que iba a ganar 500 dólares a la semana pero yo tenía un pastor que predicaba como lo hacía Jesús aleluya que no pasaba paños tibios que decía las verdades como se tienen que decir y se me cruzó en el camino y me dijo le dije pastor va a ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde pero de lunes a sábado el sábado yo andaba evangelizando las calles aquí con la juventud porque era el presidente de los jóvenes le digo no voy a perder ningún culto y él me dijo y quién va a ir evangelizar los sábados con los jóvenes y como yo me acostumbré que a mí como dice un dicho por ahí que al buen entendido pocas palabras cuando mi pastor me decía algo yo le cachaba esto es lo que quiso decir dije yo no se preocupe que no lo agarro me quedo con el de 150 y con Cristo también alaba a los que él vive y te voy a decir algo Jesús no me dejó morir de hambre Jesús no me dejó quedar avergonzado porque no podía pagar la renta Jesús nunca me dejó aguantando hambre porque no tenía para un plato de comida porque yo escogí servirle a él y él aleluya cuidó de mí hasta el día de hoy adora a los que él vive y si no pregúntale a todos los que están aquí el que escoge servirle a Dios Dios no lo deja avergonzado Dios no te deja en la calle oh gloria a Dios hay gente que están dejando a Dios por el dinero dejando a Dios por el trabajo y después terminan mendigando gloria a Dios pidiendo limosna ¿sabes por qué? porque le estás quitando el lugar que le pertenece al Dios de la gloria nunca saques a Dios del primer lugar de tu vida nunca aleluya verso 41 verso 41 dice la Biblia respondiendo Jesús le digo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas no le digo Marta te agradezco por lo que estás haciendo por mí no yo lo que veo en ti Marta le dijo es una vida afanada una vida turbada y así están miles de evangélicos afanados y turbados vacíos muertos raquíticos porque han sustituido a Dios aleluya adóralo 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 que él vive han sacado a Dios del primer lugar de sus vidas hermanos y bendito sea el maestro porque predicó la verdad no le dijo a Marta Marta yo te entiendo yo te comprendo aleluya yo sé lo ocupada que tú pasas no le dijo yo lo que veo en ti Marta es que estás afanada y estás turbada aleluya detrás de esas palabras lo que Jesús le estaba diciendo a Marta Marta dejaste de darme el lugar que me corresponde a mí Marta dejaste de tener la reverencia que tenías antes cuando me servías al principio así hay muchos hermanos dentro de las iglesias que cuando empezaron mire era una cosa linda verlos caminar con el Señor y Dios quiere levantarlos pero no puede porque no no está buscándolo como él quiere gloria a Dios Dios quiere hacer grandes maravillas con nosotros pero nosotros mismos somos el impedimento para que Dios haga grandes cosas con nuestra vida santo aleluya tienes que dejar ese afán esa turbación que tienes no te estoy diciendo que debe de ser un aragán un irresponsable no no estoy hablando de esas cosas pero que no pongas aleluya a Dios en segundo lugar y todo lo que te saque de la voluntad de Dios dile que no gloria a Dios todo lo que te aparte de la palabra todo lo que te saque de la voluntad de Dios quítalo de tu vida sabe que le dijo el Señor a Marta pero solo una cosa era necesaria una sola cosa era la necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada no le será quitada María le dijo escogió la mejor la mejor parte y a esa nadie se lo va a quitar nadie hermano ten cuidado que hay personas que se están alejando de Dios si esto le pasó hasta la iglesia primitiva nos puede pasar a nosotros hermanito cuídate iglesia bendita del Señor iglesia amada sirvámosle a Dios como jamás nunca le hemos servido no te vuelvas un religioso no creas que el Señor te va a estar viendo no no yo te entiendo el Señor no trabaja así hermano la gente está equivocada la gente piensa que viniendo a la iglesia cuando le dé la regalada gana la regalada gana el Señor estará contento con ello no te equivoques te estás alejando de Dios ¿qué le pasó a Marta que le pasó a Marta que le pasó a Marta Marta se enfrió Marta perdió la pasión Marta perdió el brillo del cristianismo Marta perdió aquel amor aquel amor puro que había hacia su Salvador por eso es que usted va a ver que el cristiano empiezan bien y poco a poco se van enfriando enfriando hasta que un día ya no vienen más a la iglesia y un día usted lo ve que ya no quieren saber nada del Señor y uno se pregunta ¿qué pasó? yo le voy a dar un consejo en esta noche manténgase sentado a los pies del Maestro escoge la mejor parte escoge la mejor parte no habrá diablo que te quite de ahí porque ahí te tiene el Señor cuando Dios te pone en un lugar especial no te muevas mantente ahí donde Dios te ha puesto ahí mantente gloria a Dios a su nombre sea la gloria y para que tú sepas que Dios quiere el primer lugar voy a concluir con esto Lucas capítulo 14 verso 25 26 27 para que tú sepas que el Señor quiere lo mejor de nosotros la Biblia dice en el verso 25 de Lucas capítulo 14 grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo siempre que Jesús diga algo abre el corazón porque algo grande Dios le va a decir a Jesús le preocupaban las almas a Jesús no le preocupaba la cartera de la gente a Jesús le preocupaban las almas a Jesús le preocupas tú él no quiere que te pierdas él no quiere que te dañes él no quiere que te desvíes y que empieces a ser un cristiano de esos que que sólo el nombre grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo verso 26 si alguno viene a mí escuche esto atentamente y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo pero quiero que entendamos claro ese texto cuando la Biblia dice si alguno no aborrece no está hablando de que usted aborrezca odia a su papá y a su mamá y a su mujer y a sus hijos lo que Cristo quiere decir si alguien no es capaz de amar menos a su papá a su mamá a su mujer a sus hijos y a él mismo a su propia vida no puede ser mi discípulo sabe que es lo que el Señor quiere que tú lo ames por encima de todo y luego verso 27 dice la Biblia y el que no lleva mi cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo hoy se presenta un evangelio sin cruz un evangelio fácil no hermanito ay es que el Señor nos ama tanto y el Señor nos entiende hermano nos entiende y como te va a entender el Señor si sabe que el culto está aquí tú estás en la cama en un televisor viendo televisión viéndote una película y el Señor y el Señor va a decir yo lo entiendo trabajó duro y se acuesta a las 12 de la noche no lo que ha pasado es que debes de tener mucho cuidado porque te estás alejando de Dios quiero orar por ti con todo mi corazón en esta noche no te sigas alejando de Dios si alguien necesita oración estaremos orando también por la familia de nuestro hermano Cristóbal y por su madrecita amén para que Dios haga un milagro también y vamos a orar también por un niño que está aquí con nosotros hoy no sé él se llama Jair Hernández vamos a pedirle a Jair que por favor pase aquí al altar gloria a Dios y vente al altar amada iglesia no seas Marta se María no pierdas tu pasión por servirle al Señor alabado sea Cristo vamos a orar vamos a orar por Jair Jair ha tenido un problema en el corazón ha sido ya intervenido en otras oportunidades va a tener una nueva cita con el médico pero nosotros confiamos en el Dios de la palabra que puede sanarlo también si es que creamos hermanos y vamos a orar por Jair Padre en el nombre de Jesús te presento en esta noche Jair yo te pido Padre mío que hagas un milagro en su corazón suma la isaquima por tus chagas santo te alabo por tus chagas queda sano 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 por tu chaga Dios mío opera un milagro en el corazoncito de este niño opera un milagro opera un milagro clame iglesia clame opera un milagro en este niño opera un milagro te daremos la gloria a ti por tus chagas por tus chagas suaca turima marra y asuaba cuima loya suaba aquí aleluya gloria ay Dios mío gracias 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 glorifique a Dios glorifique a Dios ay clame iglesia clame 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 padre gracias 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 espíritu santo te presento la familia de mi hermanito cristóbal su madrecita sama kilama y salía que queden sanos por tu chaga sanos por tu chaga sanos sanos en el nombre de jesús sanos en el nombre de jesús santo mi alma te alaba padre mire hermanito deje que Dios haga algo grande en esta noche aleluya deje que el espíritu santo de Dios yo no sé si usted vino como Marta pero en esta noche váyase como María santo marracatacatalabasuatakimalaya andokimazuitalabakai gracias espíritu santo aleluya yo sé que algo grande estás haciendo en esta noche algo grande poder de Dios poder de Dios ahí está el poder de Dios hermanos santo mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba espíritu santo ay mi alma te alaba mi alma te alaba espíritu santo mi alma te alaba suava quimalaya alohama poder de Dios poder de Dios marracaba suita maja maya alía hay una unción de Dios en este lugar hermano hay una unción de Dios poder de Dios muévete papá muévete 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 en este santo lugar Llena, 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 llena Espíritu Santo, llena Padre Llena Espíritu de Dios Llena Espíritu de Dios, llena Espíritu de Dios Hay necesidad Padre Hay necesidad Dios de la gloria Oh Dios mío, no queremos vivir una vida indiferente No queremos vivir una vida apática Ay gloríficate Dios eterno Aquí hay un pueblo que te ama Sábala, vaquima, loba Rompe cadenas del diablo, rompe cadenas Rompe cadenas, esta noche Te pido milagros extraordinarios Esta noche te pido libertad para tu pueblo Esta noche te pido Amasata a la vacaya, lima, soja, la vaquía Oh Dios mío, que no caigamos en la tampa Que cayó Marta Padre Que se acostumbró Dios de la gloria Pero en esta iglesia no nos vamos a acostumbrar Yo te ruego papá Un mover del Espíritu Santo Un mover del poder de Dios en la sociedad de caballeros Un mover del poder de Dios en la sociedad de damas El mover de Dios en la sociedad de jóvenes Hay sátara, macaya, suava En el nombre de Jesús de Nazaret Yo te ruego Cristo de la gloria Hay necesidad Dios mío Pero aquí hay hambre de tu presencia Hay hambre de ti Dios de la gloria Hay hambre de ti Yo te pido que operes milagros En medio de tu pueblo Opera milagros, opera milagros Opera milagros Dios de la gloria Restaura vida, restaura vida Restaura vida, restaura vida Restaura, restaura, restaura Restaura, restaura esos altares dañados Restaura esa vida espiritual Restaura a Cristo de la gloria Ay santo, te alabo, te alabo, te alabo Ay Dios mío, te alabo Padre Yo sé que algo grande tú estás haciendo Dios eterno Levante este pueblo, levante este pueblo Levante este pueblo Mira ahí está el poder de Dios hermano Ahí está el poder de Dios moviéndose en este momento Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Muévete papá, muévete el Cristo de la gloria Ay Dios mío, mi alma te alaba Ahí está el Señor hermano El Señor está haciendo maravillas y prodigios Cristo, muévete en medio nuestro Muévete papá, muévete Cristo de la gloria Ay bendito sea tu nombre Levanta la iglesia, levanta la iglesia Levanta la iglesia, levanta la iglesia Levanta tu pueblo en medio de estos tiempos Dios mío, queremos un gran avivamiento Hay hambre de ti en este templo Hay hambre de ti en esta casa Hay hambre de ti en esta iglesia Mi alma te alaba Dios Levanta, levanta tu pueblo Como nunca antes Dios mío, aleluya No estamos conformes Queremos ver la gloria de Dios Queremos ver la gloria de Dios En el nombre de Jesús te lo pedimos En el nombre de Jesús te lo pedimos Muévete poder de Dios, muévete Muévete Dios mío Libertando, sanando Gracias Señor Gracias Cristo de la gloria Bendito sea tu nombre Gracias por lo que estás haciendo Dios mío, aleluya Yo sé que estás rompiendo cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas Rompe hasta duras del día Del diablo en esta hora En el nombre de Jesús 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 Mira Dios mío El que tiene hambre de ti Mira el que está clamando Dios de la gloria Aquel Dios bendito Aleluya Que poco a poco Se acostumbró a estar en la iglesia Pero está apagado Está frío Indiferente No lo permitas No lo permitas Oh Dios de la gloria Te pido Te pido un milagro Para tu pueblo Mira los que están aquí adelante Los que están atrás Los que están a los lados Los que están en medio Los que están a todos lados Afuera Dios mío Trata con ellos Padre Trata con tu pueblo Trata con tu pueblo En el nombre de Jesús Te nazaré Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Ya metiste mano En este lugar Y cuando tú metes mano No hay diablos Que puedas quitar La mano poderosa de Dios Muévete Cristo de la gloria Yo sé que aquí vamos a ver Milagros y prodigios Vamos a ver grandes maravillas Vamos a ver el bautismo Del Espíritu Santo Libertad de los que están cautivos En el nombre de Jesús de Nazaret Yo sé mi Cristo amado Que el poder tuyo Aleluya Sigue vigente Señor Para echar fuera demonios Para sanarle a diabetes Para Aleluya Hacer milagros extraordinarios Para sanar el cáncer Para sanar el COVID-19 Bendito sea tu nombre Muévete en medio de tu pueblo Mira aquel que estaba apagado Aquel que estaba frío Levántalo 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 En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Aleluya 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 Toda la gloria Te la damos a ti Oh Dios mío Gracias por lo que estás haciendo Gracias Gracias Padre Gracias Papito Santo Aleluya Yo sé que tu palabra No retornará A esta pasilla Aleluya Despierto un hambre de ti Como nunca Como nunca Para la gloria De tu nombre Gracias Aleluya Gloria a Dios Muy bien mis hermanos